Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Sí chicos y chicas, ha salido por fin la caja 20 aniversario Una caja que como sabéis os he adelantado muchas veces en el canal Que iba a llegar con sorpresas Y además ya por fin el mapa de caché ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a ver todas las skins Vamos a hablar también de la cápsula que ha salido muy importante, caché Y por último una cosa que se ha filtrado Que tenéis que esperar hasta el final del vídeo para saberla Pero es muy muy interesante porque se habla de una posible operación Por un update que ha habido dentro de la base de datos que vais a descubrir ahora Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esa actualización ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a ver primero las skins Creo que podré poneros un vídeo in-game de ellas Luego vamos a hablar de la cápsula, caché Y por último de esa cosa que tengo que comentar Vamos a ver las skins, hay algunas sorpresas y algunas decepciones Empezamos con esta Scar 20 Assault Un Auto Noob, yo pienso que bastante normalita Evidentemente es azul La Mag 7 Popdog me parece una... A mí me parece bastante bonita la verdad Las cosas como son Y me parece una referencia bastante bien hecha La Dual Beretas Elite 1.6 No sé... Yo pienso que la gente hubiera preferido esa USP Que también se hizo de 1.6 Han elegido las Beretas, yo creo que ahí se han equivocado Tech 9 Flash Out, bastante normalita, no me gusta Mac 10 Classic Crate, también bastante normalita Se reflejan las cajas antiguas en el 1.6 Tenemos también la FAMAS Tecomisionet Espero me lo he dicho bien FAMAS muy normalita De hecho en esta caja hay dos FAMAS Eso pienso que también ha sido un error No hay ni M4 ni AKAS Ojito con eso Glock 18 Sacrifice es el último Amazul Para mí la más bonita de trabajo en indiferencia Haciendo referencia al Defuse de All of Meister en Overpass Me gusta muchísimo Y yo pienso que debería haber sido un arma rosa E incluso roja Me hago con esta 5.7 Body También muy normalita Luego la M249 Aztec Poco que decir Como estáis viendo De las skins que son más o menos feas No puedo añadir mucho más UMP45 Plastic Pienso que es una UMP que está así Está bastante bien Además color verde No se suelen ver muchas skins Así que bienvenida P250 Inferno Pienso a lo mejor que se podría Haber interpretado de otra manera Que hubiera sido más bonita Pero ahí la tenemos MP5 Agent Con lo de FBI Haciendo referencia supongo A los nuevos modelos de Nuke Y por último Bueno no Ya hemos acabado las moradas Ahora vamos con las rosas P90 Nostalgia Me encanta Haciendo Bueno tiene ese modelo del 1.6 Que todos conocemos De la carátula Au Death by Pupi Como sabéis esta es la Death by Kitty Pues ahora han hecho Lo mismo con perros Bueno Graciosa Por decirlo de alguna manera MP9 Hydra A mi me gusta muchísimo Referencia a la operación Hydra Y la verdad Bastante bonita Ahora vamos con las dos En rojas Fama Conmemoration Cuando yo la he visto De primeras He dicho Bueno Es una de las primeras Creo que es la primera Arma dorada O de las primeras Junto a la AK de Empres Pero está estorada En su totalidad Y al principio Era un poco escéptico Pero la he visto en game Y es preciosa Y por último El AVP Wildfire Que yo creo Que es como el Dragon Lore De barato Me encanta Ojalá la tenga En mi inventario Y os la pueda enseñar Dentro de poco Respecto a las pegatinas Os voy a enseñar Una foto genérica Es decir Que la pegatina Que más me ha gustado Y que ya os enseñé En un vídeo Es la Dragon Lore Foil Una pegatina Que ya creo Está más de 30 euros El resto de pegatinas Están bastante bien Pero como digo La que más me ha gustado Personalmente Ha sido La Foil Ahora vamos a hablar De caché Como os había adelantado En el vídeo De ayer Estaban ya subiendo Los últimos detalles Para ponerlo dentro Del juego Han puesto caché En Casual Deathmatch Y en Scrimmage En Scrimmage Como sabéis Son partidas competitivas En las que no te juegas En rango Podéis probarlo Podéis sacarle defectos Podéis hacer todo Lo que queráis Para disfrutar Del nuevo mapa de caché Supongo que ya Normalmente suele tardar Una semana Tendríamos ya Caché En competitivo Así que Esperemos a ese día Como siempre Bueno Primero os adelanto Lo último Respecto a la Filtración Que ha hecho CSGO Stars Que es la página Donde podéis ver Todas las skins Y siempre se meten En la base de datos Básicamente Lo que han dicho Es que El container 291 Y La skin De la comunidad O sea Y el número 23 Esta sería como La caja número 23 Pero han pasado De la 22 A la 24 Por lo tanto Hay un número Que se ha perdido Hay gente que ha dicho Que puede ser por la caja De la P250 Como sabéis Lo de la caja De los franceses Solo te tocas A P250 Pero han dicho Que no Y bueno Se ha perdido Como estoy diciendo Ese número Porque el 22 Fue el de la Prisma Y el 24 El de la caja Del 20 Aniversario Hay mucha gente Que ha apuntado A que es una operación Que vendrá Próximamente Yo como digo Siempre Quien sabe Esto son cosas Conjeturas Que hace toda la comunidad Pero que sepáis Que hay algo Que nos está ocultando Valve Y que espero Que lo sepamos Próximamente Dicho esto Muchísimas gracias A todos Como siempre Por ver un vídeo más De la nueva caja Decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestra skin favorita Y si este vídeo Recibe muchísimo Likes Como siempre Tendréis una apertura Esta tarde Una apertura De 30 cajas Me gastaré Entre 250 Y 300 euros Desde Argentina Que sería mi primera apertura Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón del vídeo Y nos vemos esta tarde Con más Si le aposáis mucho el vídeo Un saludo Hasta la próxima